¡Suscríbete al canal! Cualquier cosa por verte sonreír, día a día veo como creces y aunque nos peleemos siempre terminamos abrazados y perdonados Cuando estoy rayado me miras con preocupación, ¿qué te pasa? me contestas y yo como subnormal solo me limito a tallar Se me encoge el corazón si lloro y lloras, se me ensancha cuando te oigo sonreír, reír Porque aunque me enamore de mis chicas, tú para mí eres la más especial Y si alguna vez me he puesto tonto y no te he escuchado, perdón, te prometo que para la próxima lo haré mejor Cuando tengo un mal día tú siempre vienes, me das un beso y dices, madre mía, tampoco es para tanto Al final te termino dando la razón, ¿sabes por qué? porque tú eres mi sol No necesito a nadie ni a nadie nada más que a ti, te veo como creces y eso a mí me hace feliz Me animo a verte bailando rap y me caigo de la risa cuando te pones el bigote como regalí Tenemos un amor especial, un amor que no tumbarán jamás Ahora es pronto, pero llegará el día en que entiendas estas letras Consejo número uno, no te enamores de ningún chulo Consejo número dos, ponga a tus amigas y familia antes que nada Consejo número tres, evita los problemas, créeme, te agarrarás discusión innecesaria y ganas de mosqueo Un, dos, tres, esta va para la princesa que me despierta en mitad de la noche asustada Carlos, ¿puedo sobar contigo? te hago hueco, me abrazas y terminas durmiendo como un angelito Esta va para la chica de pelo rizado dentro de nada, hará diez años No me lo creo, pero si parecía ayer cuando dijo, hermano, creo que te amo Esta va por esa chiquita que me quiere con toda su alma Me defiende de lo que sea y es capaz de ponerse delante de un arma Si ve que las balas pueden ir mal paradas Esta es la canción que pondré politono Y no es para fanfarronear, simplemente me gusta tenerte cerca, hermana Esta va por esa niña linda que aprende tacos nuevos cada vez Que me golpeo para la niña de mis ojos Y siempre con el mismo lema, tú y yo contra el mundo Si, el sonido de la hierba Esta va para cualquier hermano o hermana mayor que tenga su hermana chiquitita Si, esa hermana que defiendes, hermano o hermano Esa que quieres con toda tu alma, con todo tu corazón Va por vosotros Sobre todo va para Alicia Si, te quiero hermana, te llevo siempre en mi corazón Ya sabes, tú y yo contra el mundo ¡Ja, ja!